Los cárteles de la droga son un peligro para los Estados Unidos. La influencia y las actividades delictivas de los narcos mexicanos han supuesto un gran desafío tanto para México como para su país vecino, Estados Unidos. Esta situación ha generado preocupación entre los senadores estadounidenses, quienes han debatido la posibilidad de una intervención militar para hacer frente a esta creciente amenaza. A medida que aumenta la tensión y se hace evidente la necesidad de tomar medidas decisivas, ha surgido un hecho importante. Un video que muestra al ejército estadounidense preparándose para un posible conflicto con los cárteles mexicanos. A finales del siglo XX, México se consolidó como un punto álgido del tráfico ilegal de drogas y contrabando, dando origen a la llamada Guerra Mexicana contra las drogas. Este conflicto permanente entre el gobierno mexicano y los poderosos cárteles de la droga ha tenido graves consecuencias, transformándose en una cruenta batalla por el control del territorio. El poder y la riqueza. En el campo de batalla se encuentran como principales organizaciones criminales, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, como actores dominantes que controlan vastos territorios y rutas de tráfico. Su poderío militar les ha permitido desafiar al gobierno mexicano y mantener una guerra permanente que ha cobrado la vida de miles de personas. La guerra contra las drogas ha tenido un impacto devastador en México. La violencia ha aumentado exponencialmente, la corrupción ha permeado en todos los niveles del gobierno y la sociedad mexicana se ha visto profundamente fragmentada. Los imperios criminales de los cárteles mexicanos de la droga se erigen sobre pilares de tres elementos. El tráfico de drogas, la violencia y la corrupción. El conflicto permanente entre el gobierno y los cárteles ha cobrado un alto precio en vidas humanas, con miles de personas muertas y muchas más desaparecidas. Ante la escalada de violencia y la expansión de los cárteles de la droga, el gobierno mexicano ha implementado una serie de medidas para combatirlos. Entre las principales estrategias se encuentran el despliegue de fuerzas militares para recuperar el control de los territorios dominados por los cárteles y la creación de unidades especiales de policía para infiltrarse en sus redes y desmantelarlas desde adentro. Las raíces de la guerra contra el narcotráfico en México se encuentran en el surgimiento de las organizaciones de narcotraficantes durante la década de 1990. Estas organizaciones aprovecharon la ubicación estratégica de México entre América Latina y Estados Unidos para convertirse en actores clave en el tráfico ilegal de drogas. A pesar de las múltiples estrategias implementadas por las diferentes administraciones mexicanas a lo largo de los años, la violencia y el narcotráfico persisten en el país. Así como la corrupción sistémica que permea en las instituciones públicas, también la capacidad de adaptación de los cárteles ha alimentado la persistencia de estos grupos criminales. Los cárteles encuentran nuevas formas de operar y evadir las acciones del gobierno. La guerra contra el narcotráfico en México no es un conflicto simple entre dos bandos. Se trata de un escenario complejo y en constante transformación, donde diversos actores con diferentes intereses y objetivos compiten por el control del territorio y las actividades ilícitas. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce la importancia de abordar las causas profundas del narcotráfico, enfocándose en la resolución de problemas sociales como la pobreza, la falta de educación y oportunidades de empleo. Las iniciativas se centran en reducir la pobreza, mejorar la educación y crear oportunidades económicas para los ciudadanos. Sin embargo, la eficacia de esta estrategia aún no se ha demostrado completamente, ya que la impunidad, la corrupción y la falta de oportunidades de empleo siguen siendo factores que contribuyen a la fuerza de los cárteles. La lucha contra el narcotráfico en México continúa siendo un desafío complejo que exige un enfoque integral y coordinado. A principios de la década de los 90, el cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín Guzmán, alias El Chapo, experimentó un auge sin precedentes que marcó un antes y un después en la infiltración de los cárteles mexicanos en Estados Unidos. Las ingeniosas estrategias de El Chapo para el tráfico de drogas consolidaron una realidad impactante. Los cárteles se habían convertido en actores de poder con Estados Unidos como su principal mercado. Los cárteles del narcotráfico han demostrado una gran inventiva en sus métodos de contrabando, utilizando una variedad de estrategias para burlar las medidas de seguridad y transportar la droga a través de la frontera, tales como túneles subterráneos, compartimientos ocultos o personas inadvertidas denominadas mulas. La creatividad y el ingenio de los cárteles en sus métodos de contrabando representan un desafío constante para las autoridades. A pesar de los esfuerzos por fortalecer la seguridad fronteriza, los cárteles siguen encontrando nuevas formas de burlar los controles y transportar la droga a su principal mercado. Estados Unidos En los 2000, una impactante revelación conmocionó al mundo. La existencia de alianzas entre los cárteles mexicanos y las bandas callejeras de Estados Unidos. Esta colaboración, lejos de ser un simple acuerdo comercial, desencadenó una ola de violencia sin precedentes en ciudades como Los Ángeles, donde las calles se convirtieron en campos de batalla en una cruda lucha por el control del territorio y el mercado de drogas. Los principales cárteles mexicanos, como el Cártel de Sinaloa y el CJNG, han logrado establecer una presencia significativa en Estados Unidos. Su principal fuente de ingresos es el narcotráfico, inundando las comunidades estadounidenses con metanfetamina, cocaína, heroína y el mortal opioide sintético fentanil. Las consecuencias de estas drogas son devastadoras. La adicción, la sobredosis y el aumento de las actividades delictivas son solo algunos de los efectos que se están viviendo en las comunidades estadounidenses. La influencia de los cárteles mexicanos no se limita a las zonas fronterizas del sur de Estados Unidos. Su alcance se extiende mucho más allá, llegando incluso a las zonas menos pobladas y las ciudades pequeñas del país. Las fuerzas del orden a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México, especialmente en estados como Texas y California, se enfrentan a una batalla cuesta arriba en la lucha contra los cárteles del narcotráfico. Estos grupos criminales, con sus recursos ilimitados y su disposición a la violencia extrema, representan un desafío formidable para la seguridad pública. Actualmente, los narcos buscan colocar a sus miembros dentro de las mismas instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, los tribunales y las prisiones. Esto les permite ganar influencia a largo plazo y evadir la justicia de manera más efectiva. En enero, gracias a la colaboración entre los presidentes Joe Biden y Almo, se ha puesto en marcha un plan de acción centrado en combatir los cárteles responsables de la producción de fentanilo. El objetivo principal es interrumpir la cadena de suministro de esta droga y evitar males mayores, como el aumento de la sobredosis y la violencia. En paralelo a la lucha contra el tráfico de fentanilo, el gobierno de Biden está tomando medidas contundentes para abordar el flujo ilícito de armas de fuego desde Estados Unidos hacia México. México juega un rol crucial en la producción y distribución de fentanilo. Este problema presenta diversos desafíos, incluyendo debates sobre el uso de la fuerza contra traficantes y laboratorios, la identificación precisa de objetivos y la gestión efectiva de las operaciones. Aunque la colaboración entre ambos gobiernos ha dado frutos, se ha presentado una controversia entre el presidente López Obrador y los legisladores estadounidenses sobre la propuesta de usar el ejército estadounidense para combatir a los cárteles en México, lo cual añade una nueva capa de complejidad a la situación. Algunos legisladores estadounidenses proponen una intervención militar para enfrentar la amenaza que representan los cárteles, mientras que el presidente López Obrador se opone a cualquier tipo de intervención militar extranjera, haciendo hincapié en la soberanía de México. La situación en México es compleja y no hay una solución fácil. El despliegue de tropas estadounidenses es una medida controvertida que podría tener consecuencias tanto positivas como negativas. A pesar de la propuesta, fue presentada en enero por el representante republicano Dan Crenshaw, con el apoyo de Mike Walls, la iniciativa para usar su ejército contra no ha sido debatida en el comité. La iniciativa debería ser votada y aprobada en la Cámara de Representantes, luego en el Senado, y finalmente ser firmada por el presidente de los Estados Unidos, quien tiene la última palabra. No obstante, la iniciativa refleja la presión que ejercen los republicanos para aumentar las acciones contra los cárteles mexicanos que trafican fentanilo a los Estados Unidos. Los recientes secuestros de ciudadanos estadounidenses por parte de los cárteles del narcotráfico en México han intensificado el debate sobre la seguridad en la región. Este tipo de incidentes ponen de relieve los peligros que se enfrentan tanto los mexicanos como los visitantes extranjeros, las diferencias de intereses entre México y Estados Unidos en materia de seguridad generan interrogantes sobre el futuro de la cooperación bilateral. Es posible que la controversia actual conduzca a una ruptura en la cooperación o, por el contrario, sirva como una oportunidad para dialogar y encontrar puntos en común. El futuro de la relación entre México y Estados Unidos, especialmente en lo que respecta al uso de la fuerza contra los cárteles mexicanos, dependerá en gran medida de cómo se resuelvan las complejas cuestiones que enfrenta la región. Sin embargo, la intervención estadounidense también tiene sus riesgos. Algunos expertos temen que una guerra entre Estados Unidos y los cárteles mexicanos podría provocar una escalada de violencia en México. También hay preocupaciones de que la intervención estadounidense podría conducir a una violación de los derechos humanos.